Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Oiga, otro tema que está candente. El amparo que el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito otorgó al capo sinaloense Jesús Héctor Palma Salazar, alias el Güero Palma, quien lleva 26 años en prisión sin sentencia, tiene mar de fondo, dice el maestro Francisco Paco Cruz, y se enmarca en los reacomodos del narcotráfico en México a la espera de la audiencia de sentencia de Genaro García Luna en Estados Unidos. Para que nos barajee más despacio este tema que es delicado, complicado, déjenme enlazarme hasta Mexicali, Baja California, en donde hoy en la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, a las 5 de la tarde, presenta a las damas del poder el querido maestro Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, les recomiendo los dos más recientes, las damas del poder que se presenta hoy a las 5 de la tarde en la UABC, y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, mi querido Paco, te deseamos el mayor de los éxitos, y te agradecemos como siempre que nos acompañes, incluso en días festivos como este. Vicente, a la distancia, te mando un abrazo Paco. Vicente, igual un abrazo de regreso, y mira la importancia de estar aquí en Mexicali tratando el tema del narcotráfico, tiene mucho de fondo, porque recuerda, Mexicali es una de las cunas, de las cunas del nacimiento del narcotráfico, como tal, en México, en 1911, envían al coronel Esteban Cantú Jiménez, un neoleonés, que estaba cantonado en Chihuahua, lo envían a Mexicali, cuando el coronel Esteban Cantú Jiménez llega a Mexicali, descubre una cosa, que los chinos que habían llegado a este país, algunos invitados, recuerda a fines del siglo XIX, en 1880 y tanto, en 1890, llegan para levantar vías del ferrocarril, otros chinos llegaron en 1906, después de un gran terremoto que hay en San Francisco, en California, y confluyen en Mexicali, bajan a Durango, otras zonas, y otros chinos llegan hasta Ciudad Juárez, pero lo que descubre el coronel Esteban Cantú Jiménez, es que sí, que es una comunidad muy trabajadora, traen el primer comercio, organizado a este país, algunos llegan con lavanderías, con panaderías, pero el coronel descubre, que podía sacar de ahí, este dinero para pagarle a las tropas, porque otro grupo de chinos, estaba muy bien organizado, y conocía el comercio del opio, recuerda que todavía en 1911, las drogas duras, eran legales, una moneda de curso, así que descubre que puede, que el coronel descubre, que puede pagarle a sus tropas con eso, y empieza el gran negocio, el gran negocio de las drogas, y al mismo tiempo envían los revolucionarios, al coronel Abelardo L. Rodríguez, y el coronel ve cómo está la cosa, lo regresan a México, y en 1920, 1921, lo regresan a, todavía no era, ni siquiera territorio Baja California, era un distrito, Baja California Norte, Baja California Azul, lo envían para capturar, al coronel Esteban Cantú Jiménez, ya las drogas empezaban a ser, prohibidas, a partir de 1914, 1915, el coronel Abelardo L. Rodríguez, que ya regresa como general, descubre, ya conocía el negocio, y se convierte en el primer gran mafioso de este país, a partir de que el negocio del opio, la heroína, todos los negocios derivados de las drogas duras, y se convierte en dueño de Sonora, en el personaje más importante de la mafia en este país, el primero, fíjate, trataba con los mafiosos de Chicago, de Nueva York, y este, y en el 32, Plutarco Elías Calles, nos lo impone como presidente de la república, tienes el primer presidente narco, que sale, un sonorense, que sale de Mexicali, como el hombre más rico del mundo, mira, cuando publiqué en 2008, Cártel de Juárez, yo recuerdo, la familia de Abelardo L. Rodríguez, me iba a demandar, de hecho, me habían llamado para demandarme, y este, para avisarme, que me iban a demandar, pero justamente, meses después de que salió Cártel de Juárez, fíjate que History Channel, me invitó a presentarle un programa, que se llama Embajadores de la Mafia, y el primer embajador de la mafia, resulta ser Abelardo L. Rodríguez, así que es desde aquí, y en ese contexto, mira, este fin de semana, yo ya en Mexicali, se da a conocer, que amparan a Héctor Palma Salazar, el vuelo Palma, que es un personaje histórico, fundador, fundador del cártel de Sinaloa, este sí fundador, el único hombre al que respeta, su compadre Joaquín el Chapo Guzmán, lo era, así que, pero ¿qué tiene, ¿qué tiene el aviso del amparo? Bueno, pues mira, más allá de todos los tejes y manejes, si lo dejan libre o no, será en el marco, de los movimientos internos en México, a través del Poder Judicial, para saber, ¿quién va a controlar el narco? Si eventualmente, condenan, condenan a Genaro García Luna, en Estados Unidos, si no lo condenan, mira, ahí tienes el camino para la libertad, es un hombre joven todavía, Héctor, el güero Palma, conoce todo el manejo, tiene todos los contactos del Chapo Guzmán, y es un hombre violentísimo, quizá es uno de los narcos más violentos, si lo liberan o no, mira, es otra cosa, pero se da en el marco de ese juego, de ese juego, para saber qué va a pasar con el narcotráfico en México, que hoy controla Genaro García Luna, controla gente de Felipe Calderón Hinojosa, de Enrique Peña Nieto, y este hombre sería el aglutinador, están esperando a ver qué pasa, pero recuerda, desde 2021, cuando hubo visos de que Genaro García Luna podía quedarse preso de por vida en Estados Unidos, empezaron a manejar la liberación de Héctor, el güero Palma, ¿por qué? Yo te decía, es un hombre que tiene todos los contactos del cártel de Sinaloa, que además es con el cártel Jalisco Nueva Generación, son las dos organizaciones criminales principales de este país, y descabezado narcotráfico con Calderón en España, y con Genaro García Luna en una preso en Nueva York, mira, el güero Palma le sirve como una jugada de pizarrón para intentar darle sentido al narcotráfico desde el PAN y desde el Partido Revolucionario Institucional, Vicente. Paco, por cierto, ya que estás por allá, creo que no han caído muy bien, mira, yo no, me imagino que ni entre los narcos ha caído muy bien el comentario de Xochitl Galvez, desde que Tijuana está feo, o que no tiene cosas tan bonitas como Cancún, los hierros de Xochitl Galvez continúan, tú que estás en Mexicali, dicen los amigos que si vas a ir a la ruta del vino que se creó en su cabecita Xochitl Galvez por Mexicali, cuando la ruta del vino, pues obviamente no está en Mexicali, está por allá por el Valle de Guadalupe pegadito a Ensenada, entonces, es un chiste ya todo esto, mi querido Paco. Mira Vicente, justamente estuve ayer, entonces llegué ayer muy temprano a Mexicali, tuve un par de reuniones privadas, y la botana es esa, la botana es esa, a Tijuana la fea, Tijuana la fea y la ruta del vino en Mexicali, entonces es una, es un chiste Xochitl Galvez, después de la respuesta de la gobernadora a las declaraciones de Xochitl Galvez allá en Quintana Roo, la verdad es que se ha convertido en una botana, se ha convertido en el, pues como todos nosotros, Vicente, mira aunque uno no lo quiera, en el hazme reír, están esperando cuando la va a regar otra vez, y están esperando que Xochitl Galvez venga no solo a Mexicali, sino que visite Tijuana para que sepan lo que piensa de ella, la verdad es que fue, mira en esta reunión que, que a la que asistí, fue, fue el chiste prácticamente toda la reunión, platicamos de narco, estas cosas que te platico, que de pronto también sorprenden a los mexicalenses, a la gente de aquí, porque son cosas que a veces ni ellos conocen, este, algunos si la conocen, debo mi respeto, sé, pero, hay gente que no lo conoce, pero, platicando de narco, terminamos platicando de Xochitl Galvez, y todo el desastre que ha hecho con su campaña, mira, este, fue también aquí la botana, las declaraciones de, y no, así mira, déjame decirte Vicente, por qué le digo así, alguna vez coincidí con Macario Esquetino, Yañez, que es su apellido, segundo apellido, coincidí en un periódico, él era columnista, yo trabajaba internamente, y, cuando nos tocaba ver algún trabajo de Macario, decíamos, Macario el cretino, solo recuerda que es uno de los gurúes, o los gurús, que son correctos los dos plurales, este, uno de los gurús de Xochitl Galvez, entonces, la botana fue, verdaderamente, las declaraciones que hace acá en el norte, en Coahuila, de que verdaderamente, sí hay un programa, un proyecto, para que Xochitl Galvez, elimine, si, si llegara a ganar, primero dicen aquí, pues primero que gane, tumbar, todas, los apoyos, sociales, del gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, si las pensiones, para, para los jóvenes serían, los apoyos a los jóvenes serían de inmediato, los apoyos para los adultos mayores, se irían desmontando poco a poco, hasta que queden, como dijo, Macario Esquetino, los apoyos que verdaderamente se necesitan, ya sabemos que el PAN no requiere, o no otorga ningún apoyo, así que esa fue, la, la botana, la botana de las reuniones, a las que asistí, este domingo, acá en Mexicali, Vicente, las declaraciones de Xochitl Galvez, su proyecto, verdaderamente, por eliminar, todas las, los apoyos sociales, del bienestar, y muchos de ellos, miran, no porque, estén conscientes, que no se necesitan, sino por el odio, que le tienen al presidente López Obrador, y necesitan, de ganar la presidencia, que, bueno, si tú ves la, la encuesta, no la encuesta, discúlpame, el estudio que hace el país ayer, que ahí lo teníamos, en el que muestran, o encuentra el país, que, si las elecciones fueran hoy, Claudia, Sean Bompardo, tendría, ochenta y nueve por ciento, de posibilidades, de ganar la presidencia de la república, contra once por ciento, de Xochitl Galvez, este, la única forma, de acabar con el López Obradorismo, llegado el caso, sería desmontar, todos los apoyos constitucionales, que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y claro, Morena, y la 4T, pero Xochitl, mira, fue la votada, todo el día, Vicente, la están esperando que regrese, que regrese a México, que venga a Mexicali, o que vaya a Tijuana, para que les diga, que es lo que dice, una ciudad fea, este, la verdad sea dicha, dice ella, ¿no? este, entonces la están esperando Vicente, pero ella fue el marco, o el centro, de las pláticas que tuve ayer. Mi querido Paco, te deseo el mayor de los éxitos, esta tarde a las 5, ahí en la UABC Campus Mexicali, en la presentación de las Damas del Poder, un evento que usted no se puede, no se puede perder precisamente, si vive en el área de Mexicali, de Tecate, de San Luis Río Colorado, Sonora, que está a tiro de piedra de Mexicali, es más, la gente de Tijuana, como dice Xochitl Galvez, la fea, yo digo la bella, Tijuana la bella, en donde inicia nuestra patria, pues que se dejen caer la greña hasta Mexicali, para que esta tarde a las 5, vean, conozcan, saluden, y escuchen, la presentación del maestro Francisco Paco Cruz, a quien, como siempre le agradezco, le reconozco, y le admiro, ya sabe, Las Damas del Poder es un más reciente libro, está el otro, el penúltimo, García Luna, El Señor de la Muerte, que es un libro de referencia, que también debe buscar usted, que nos ve y nos escuche, mi querido Paco, pues desde aquí te pido, que también cerremos, invitando a la audiencia, a tus redes sociales, si quiere la gente, para que continúe, la cura, el pitorreo, sobre estos desfiguros de Xochitl Galvez, porque estoy seguro, que esto lo estás comentando, comentando también, en redes sociales Paco, Vicente, yo como siempre, te agradezco mucho, ya sabes, nos vemos mañana, no, porque mira, me toca, ya sabes eso, en ese desplazamiento de horarios, me toca salir del hotel, a las ocho y media de la mañana, para llegar a la Ciudad de México, a las cinco, a las cinco de la tarde, pero ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez, en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez, en Facebook, y les mando un abrazo, desde aquí Vicente, muchas gracias, como siempre. Maestro, éxito, y que salga con orejas y rabo, dirían los del, no, mejor no, porque luego se van a enojar los antitaurinos, que sea todo un éxito, tu presentación, allá en Mexical, y un abrazo Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, 47 años en el periodismo, al servicio de la audiencia, de Sin Censura, ¡Oiga!